¿Cuáles son los pilares más importantes para la Fundación Naturgy? Uno de los pilares más importantes para la Fundación Naturgy es su actividad de voluntariado. ¿Por qué? Porque nos permite estar en la sociedad, dar una solución a ciertas necesidades y además llevamos también el grupo Naturgy a la sociedad. Desde la Fundación hemos preparado iniciativas en el ámbito energético, que es nuestro core, pero también en el ámbito social, como kilómetros solidarios, donde se une salud y solidaridad y desde el ámbito también más medioambiental. El voluntariado que estoy haciendo son talleres de eficiencia energética para la Fundación Gil Gallarre. Estos talleres van dirigidos a chavales de entre 14 y 17 años con discapacidad intelectual que están atendidos por esta fundación. El taller consiste en, a través de distintas dinámicas y juegos, podamos trasladar a los chavales un poco de conocimiento sobre energía y eficiencia energética. El voluntariado que estoy haciendo es asesoramiento energético a clientes vulnerables y consiste en revisar las facturas de estos clientes porque previamente se ha detectado que pueden tener alguna mejora, reducción de precio o optar algún beneficio social que no tienen aplicado. Las personas que se benefician de la actividad del voluntariado son familias en situación de vulnerabilidad. Toda la familia, por ejemplo, se ve beneficiada de un asesoramiento energético, pero también los jóvenes con los talleres, tanto de eficiencia energética como de energías renovables. La pasada Navidad desarrollamos también una actividad nueva de Reyes Magos con la ONG Tengo Hogar, de forma que los voluntarios hacían de pajes de los Reyes Magos recibiendo las cartas de los niños, organizando sus regalos y haciéndoselos llegar después a estas familias. La actividad que estoy desarrollando es una masterclass explicativa de construcción y explotación de parques eólicos. La masterclass consiste en dar un poco de optimismo a chavales de entre 15 y 18 años que a lo mejor están identificados con un cierto grado de exclusión social, de abandono de la actividad escolar y va enfocado a estimularles. Quilómetros Solidarios es una actividad que une salud y solidaridad. Queríamos darle este enfoque también y que las personas que corren o andan normalmente pudieran colaborar con los comedores sociales, que eran los beneficiarios de esta actividad, pero también un poco enganchar a los que normalmente no lo hacen. Este taller se llama Taller de Asesoramiento Energético en el Hogar. Esta iniciativa va dirigida a familias vulnerables e intentamos que entiendan sus hábitos de consumo para poder intentar reducir sus costes energéticos en el hogar. En 2021 esperamos que se apunten más personas al voluntariado, que sean capaces de hacer más actividades con más ilusión, que vuelquen todo su conocimiento en ayudar a familias vulnerables. Gracias por ver el video.